El Hospital General de Zona Número 11 del Seguro Social, así como las Unidades de Medicina Familiar 76 y 78, ya tiene nuevo personal médico entre generales y especialistas que ya laboran en cada institución desde marzo pasado. Mediante un comunicado, el IMSS dio a conocer que la delegación estatal que dirige Roberto Hernández Baez logró la contratación de 171 nuevos especialistas, de los cuales 29 son para Nuevo Laredo, que se integran a la plantilla desde el pasado 16 de marzo, quienes ya dan consulta. El delegado destacó la participación en el proceso nacional de reclutamiento de médicos especialistas realizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en la Ciudad de México, donde acudió un equipo de trabajo de desarrollo de personal, de prestaciones médicas y del mismo sindicato, señala el comunicado. Agrega que el director del Hospital General de Zona Número 11 de esta ciudad, Alejandro Soto Villa, confirmó que entre los nuevos especialistas hay cinco ginecólogos, tres anestesiólogos, dos pediatras, dos urgenciólogos, un urólogo, un epidemiólogo, un médico de salud en el trabajo y 14 médicos familiares. Soto Villa informó que los nuevos especialistas vendrán a reforzar la estructura médica del IMSS al mismo tiempo que permitirán incrementar la cobertura y mejorar la calidad de atención en consultas de segundo nivel y cirugías programadas.